3, 2, 1, no, ya he empezado, o sea, ya me has jodido el vídeo Bueno, no pasa nada, como voy a ganar No sé yo, eh Pero bueno, pero bueno, todas las carreras van a empezar igual Y acabar igual también ¡Hostias! ¡Morri! ¡Qué adelantamiento, por favor! Y me echa, y me echa el guarro Es increíble, chaval O sea, me echa el acto por encima Y luego, la ruleta esta que he hecho sin querer Le da y le echa el chaval O sea, ¿se puede ser mejor? Sí, 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 me acabo de desear ¿Eres un junkie? ¡Ah, chico, cabrón! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene! ¡Se viene! ¡Hostia, y esto! ¡Ah, ay! ¡Hostia, terrible! ¡Ay, que me da a mí que esto va para largo No la voy a hacer marcha atrás ¡Ah, al agua! ¡Al agua, hijos de puta! ¡Al agua, Pepe! Pepe, has tocado agua Esta carrera yo ahora he subido a mi canal, tío ¡Ah! ¡Al agua! ¡Otra vez, chaval! ¡Me cago en su puta madre! Pepe, es que siempre le ha gustado mucho la pesca Sí Y la caza Ahí sí Ahora, que me suba el faro, tú ¿Dónde estás, container? Que me suba el faro, loco ¿En serio hay que volver? ¡No! Tírate, tírate, que hay truco Sí, sí ¿En serio ahora tienes que volver? Sí, 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 es truco Sí, sí, es truco Sí, sí, es truco Hombre, ya te lo digo yo Que yo en esta ya juego Sí, 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 es truco Ya te lo digo yo Pero que no la vas a haber jugado Hombre, esta carrera yo ahora tengo un vídeo en mi canal Te lo juro ¿Sí? Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Por familia Te lo juro Te lo juro por mi familia Te lo juro por mi familia Te lo juro por mi familia Y me caigo ¿Qué? Pero qué triste Un triste trigre en un trigal Si vas primero, gilipollas ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado ahí, figuras? No sé, tú sabrás Tío, y me caigo Pero... Está mal hecho, tío ¿Y qué? Tú, tú estás mal hecho No Tío, no se puede No se puede Es una mierda todo, figuras ¡Ojo! Vale, sí se puede Sí se... Hostia, si habéis ahí, qué cabrón No se puede, figuras No se puede nada, figuras Hostia, hay que hacer todo el parkour, ¿o qué? Pues nada, pues yo voy por el agua Ojo Ojo ¡Oh! ¡Ay! ¡Al agua, pato! ¡Quita! ¡Quita! ¡Figuras! ¡Buah! Y se me ahoga Y se me ahoga el conche A mí también Hostia, ¿y me adelanta, Pepi? ¿Esto qué es? Espérate, que ahora mismo está la marea muy alta Y me estoy ahogando Perfecto, ya está Venga, ahora pasamos por aquí ¡Joder! ¡Joder! Pero esto que estamos en mordor de... Pero bueno Venga, vamos, aceleramos Aceleramos Que está bajita la marea Está bajita, papi Vámonos Hostia, si se me... ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado a mi coche ahí, tío? ¿Qué le ha pasado a tu coche, figuras? ¡Tío, se come la roca! ¡Pero que ya estás con Taine! ¡Échale de comer, figuras! ¡Échale de comer, figuras! ¡Échale de comer, figuras! ¡Échale de comer, figuras! ¡Ah, chaval! ¡Qué paciencia hay que tener con estos coches! ¿El de Jayce Bond? ¿Te estoy esperando, güño? Ah, bueno, eso está bien, eso está bien Te estoy esperando Pero más adelante, ¿no? Cada vez más adelante No, güño Digo, voy a dar una vueltecilla mientras Mientras que el Figuera se pasa eso Yo me di una vueltecilla Mientras ¿Sabes? Venga, tío, y me voy Y me voy ¡Hala! Y el coche no sube ¿Te puedes creer que el coche no sube? Y yo llego a mis dolores Dolores, Lolita, Lola ¿Te puedes creer que el coche no sube, Figuera? A ver, a ver Demuéstramelo Espérate, ven, 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 ven Espera, que no te muevas, eh Que lo quiero ver Sí, 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 tú no te preocupes Que yo estoy aquí quietecito Esperando a que tú llegues Es un hacho, cabrón Es que, es que lo eres O sea Figuera se está primero Lo has leído, ¿no? Hombre, porque soy el puto amo Me parece mentira Que no lo sepas todavía ¿Por dónde vas, Figuera? ¿Eh? ¿Por dónde vas? Yo por la rampa La puta rampa ¡Hoy va! Me cago en su puta madre Ya empezamos ahí Con la... Ya empezamos ahí Ya empezamos con la tontería Del agua Hostia, espérate Espérate, espérate Que sí, que me ha salido bien ¡No! Minecraft, tío ¿Cómo que Minecraft, tío? ¿Cómo que Minecraft, tío? ¿Eh? Figuera, ¿cómo que Minecraft, tío? No pasa nada, Pepi Eso... ¿Por qué dices Minecraft, tío? Que si te... Que si te tengo que dar un sopapo Te lo doy Y ya está Es que... Ahí se ve la confianza de familia Pepi y yo fuimos primos O sea, fuimos... Somos primos Prácticamente ¿Ya? ¿Ya? Ya Ahí, ahí Quería... Quería ver esa expresión Cómo resaltaba ahí Ese... ¿Ya? Tenías esperanza de alcanzarme, eh Por lo que veo, vamos ¿Verdad, sí? Mira, mira, mira Mira, mira, mira el niño Muy bien, muy bien, chaval